El amor es un infatigable sicario, fuimos blanco de su mira precisa. Las palabras son un campo donde sembramos imágenes, tu cuerpo es un campo donde sembramos caricias. Pero este año, el invierno se adelantó muchos años, en tu cuerpo heló y mis manos no pudieron seguir sembrando. El amor es terrible, nos engaña a tal grado que nos engaña para siempre y creemos que creemos y hablamos y nos sobran seguridades, callamos y temblamos en dudas. ¿Con qué disfraces andamos? ¿De qué piel estamos desnudos? Si el amor nos engaña a tal grado, a tal grado vamos a engañarlo. El amor es un infatigable sicario, este verdugo, cara de cupido, es ahora nuestro blanco. Solo nosotros, sobrevivientes de esta masacre, podremos atraparlo.